Yo quisiera que este mensaje pudiera caer en un corazón que está dispuesto para seguir adelante al Señor, que es lo que deseamos, ¿verdad? Hasta el fin. Así que vamos a hacer una oración para que Dios limpie. Hemos ya cantado, hemos orado, pero vamos a meditar en la Palabra de Dios y por eso es que es de suma importancia que caiga en buena tierra. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, venimos ante ti, Señor, para darte gracias, Dios mío, porque nos permites estar aquí en comunión. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, los que estamos aquí, los que no pudieron estar, los que van a estar escuchando este mensaje de alguna u otra manera, Señor, a través del internet, a través del medio de comunicación que existe hoy día, Padre. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que el reba de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que respalde, Dios mío, nuestra vida, mis vidas, Señor, mis pensamientos, mis emociones como la de los que van a oír. Señor, te rogamos, Dios mío, que limpies los aires, limpies nuestras mentes y que toda preocupación y que toda malestar, todas las cosas que estén pasando, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, en tus manos, Señor, los ponemos. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. Puede tomar su asiento, dándole las gracias a la honra, Señor, por poder tener una siena, ¿verdad? He estado viendo y a través de la vida cristiana, militando, en la vida cristiana que se vive en otros países, en otros lugares, allá donde no hay asientos, donde se sientan en piedritas, o en piedras grandes, dudas y de alguna manera en lo que tengan, ¿verdad? A veces lloviendo, a veces a través del sol, no tienen un techo y ahí están escuchando la Palabra de Dios. Ahí se reúnen para oír la Palabra de Dios, para edificarse en la Palabra de Dios. Qué bueno, hermano, que aquí, pues bueno, realmente no estamos padeciendo lo que otros países, pero gracias a Dios que nos da el deseo de estar obligados para escuchar la Palabra de Dios. Y eso es muy importante para mí, es un privilegio de poderlo hacer y una responsabilidad de traerle un mensaje a su vida. Bueno, como bien ustedes han estado escuchándome a través de cada mensaje atrás, ¿verdad? Lo he dicho, ¿verdad? Que la Iglesia cristiana está creciendo, se están adhendiendo a mucha gente a la fe cristiana, pero sigo haciendo hincapié, ¿verdad? Que hay una carencia de identidad, hay una necesidad de que la Iglesia no solamente crezca en número, pero que tenga en su vida un crecimiento espiritual interno, que enraice su fe en la Palabra de Dios, en el conocimiento de la Palabra. No solamente entonces en número, sino que crezcan espiritualmente ante Dios y ante los hombres. Que tengan claros, por ejemplo, por qué está usted aquí en este día, cuál es la razón, cuál es el propósito, por qué es que hacemos lo que hacemos, para qué nos ha llamado Dios a la vida o a la nueva vida que Dios nos ha otorgado. Que Dios nos ha regalado, aparte de que nos regala cada día, aparte de que nos regala el sol, el alimento, el vestir, el techo, Dios nos ha regalado algo sublime, algo que no es pasajero ni superficial, sino que es algo eterno. Y eso es la salvación. Eso es una vida nueva en Cristo. Pero algo como le digo a mucha gente, muchos cristianos, que no disfrutan de esa vida, porque no entienden por qué Dios los ha llamado, para qué Dios los ha llamado. Y esto es algo de lo que yo quiero hacer un hincapié. Que sigo insistiendo en que la iglesia aquí necesita ir creciendo, 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 hasta llegar a poder, primeramente, estar comiendo sólido, o estar llegando a una madurez espiritualmente saludable. Amén. Yo creo que todo, Pastor, y sobre todo Jesucristo mismo desea que usted llegue a ser su voluntad, o que se desenvuelva en el llamado por el cual Dios los llamó. Entendemos que Dios ha repartido dones, y que ha repartido ministerios, pero, ¿sabe usted cuál don le ha dado? ¿Cuál ministerio le ha otorgado? Como ve, esto es muy importante para cada cristiano que abraza la fe cristiana, sobre todo que tiene un encuentro con Cristo. Hay muchos que empiezan, yo entiendo que hay gente que empieza los caminos del Señor, y por ende, no puede entender todavía para qué Dios los llamó. Aquí hay niños recién nacidos, que tienen pocos meses de nacidos, y ¿usted cree que Josué y Emanuel, estos dos niños, sepan para qué han venido a este mundo? Nace un hermano. ¿Usted cree que los niños se puedan saber? ¿Puedan valerse por sí mismos? ¿Puedan cambiarse? ¿Comer y todo eso? No, no, así también en la vida espiritual, Dios entiende que cuando uno nace de nuevo, nace, pero que hace falta que después de que uno nace de nuevo, hay la responsabilidad o el propósito de seguir creciendo. ¿Cómo están conmigo? Amén. De seguir creciendo. Y hay muchos que se quedan estancados, pasan los meses, los años, y todavía siguen batallando en poder entender cuál es el llamado o el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Yo se lo digo por experiencia, yo batallé, batallaba entre ellos, todavía sigo creciendo en esa área, y yo creo que Dios todavía tiene mucho que trabajar conmigo, y con usted también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues bien, mis hermanos, los que ya tenemos tiempo, en los caminos del Señor, necesitamos entonces reaccionar, o sea, tenemos que mostrar ya una fe madura, un crecimiento espiritual, de tal modo que usted pueda llegar a entender que usted es un líder, o cree usted que Dios lo llamó solamente para estar sentado en una banca, yo no creo eso, yo nunca los he visto así, siempre los he visto líderes, siempre lo hemos visto así, y como ustedes estuvieron escuchando, estas cuatro semanas, estos cuatro martes, que hemos tenido capacitación de líderes, lo ha esclarecido así, se ha esclarecido así, así es el punto, el punto del pan para el liderazgo, todo nos ha llamado el Señor para ser líderes, así es de que, ¿cuál es su ministerio? usted y Dios solamente, yo no soy quien le doy el ministerio y los dones del Espíritu, eso lo da Jesús, esos vienen del cielo, esa es la riqueza gloriosa que Jesús reparte a sus hijos, ¿verdad? Él es el que le da como él quiere, entonces, ya debemos entonces, como líderes, ¿qué debemos hacer? Si somos líderes, ¿qué sigue para adelante? Debemos, ¿qué? De asumir responsabilidades, las iglesias cristianas tienen mucha gente, pero no tienen líderes, o no tienen el personal todavía, con ese pensamiento de líder, entonces los líderes, como estuvimos viendo, estuvimos aprendiendo, es que el líder necesita asumir responsabilidades, ¿a cuánto les gustan las responsabilidades? ¿Sí? ¿A los tres? No a todos, no crean, incluso, hay en sus trabajos, quiere ser mayordomo, y le dice, no, me van a perder para allá y para acá, no, mejor así me la llevo, a un dólar más, acá van a pagar, mejor me la llevo así, pero no sabe el privilegio de ser líder, él no sabe que más que el dólar, él le da oportunidad, y nosotros como cristianos, deberíamos de asumir responsabilidades, aún por allá, solamente en la iglesia, pero en el trabajo, y en el que quiera que nos ponga, ¿amén? Esto no es cierto que yo me meto en la política, esto sucedió con Daniel, sucedió con los, con los reyes que hicieron lo bueno, con David, y usted cree que estaban políticos, sí, estaban dentro, eran los reyes que Dios ponía, eran los jóvenes que Dios, estaba usando en su tiempo, hoy no está Daniel, no están esas personas, pero estamos nosotros, y debemos nosotros, llegar a ser, lo que Dios quiere que seamos, en todos los, en todos los lugares, que estemos, ¿sí a mí? el hecho de que usted no es líder, este, nombrado en la congregación, quiere decir que no, no tiene que pensarlo así, usted no deje de hacerlo así, usted, acuérdese que usted no, lo llamó el hombre, lo llamó Dios mismo, y si no lo llamó Dios mismo, pues hoy este día, probablemente será este momento, cuando usted escuchará la voz de Dios, por eso lo importante, debe ir a congregarse, porque ahí, es donde Dios nos puede hablar, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, puede ser que hoy es tu día, en cuanto a, que tú puedas tomar, esas responsabilidades, como líder, tal vez tú lo has hecho, bueno, espero que este mensaje te ayude, entonces, el líder, necesita tener visión, o metas, ¿tiene usted visión, o tiene metas? porque cuando no hay visión, y no hay metas, pues de repente no hacemos nada, ¿es verdad? y en ese pensamiento, ¿qué vas a hacer? porque no tiene nada que hacer, ahora los personas, tienen que no tiene nada que hacer, el cristiano, no tiene que pensar así, el cristiano, tiene muchas cosas, que hacer en la vida, cada día, tiene muchas cosas, que hacer, mínimo, estar orando, para que Dios, te ayude, primeramente a él, y ayude también, a lo que, a la obra del Señor, estar orando, por eso, el apóstol Pablo decía, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar, para que no, primero, Jesús también lo decía, orar sin cesar, para que no caigas en tentación, no más, que es lo personal, es una responsabilidad, de todo cristiano, orar sin cesar, para que no caigas, en tentación, dar gracias a Dios, por todo, todo eso, es parte de la oración, bueno, entonces, también, la obra de las, responsabilidades de uno, como cristiano, es, saber, y hacer, lo que Dios quiere, como puede usted saber, lo que Dios quiere para usted, para entonces, poderlo hacer, si usted no llega a lograr saber, lo que Dios quiere para usted, o quiere de usted, nunca lo va a llegar a hacer, entonces, ¿cómo es que se llega a saber? Orando, leyendo, buscando, buscar y hallaréis, cuando Jesús decía, buscar y hallaréis, o tal, y se los ha pegado, ¿por qué cree que lo decía? Lo decía para eso, no para estar buscando, cosas materiales, para eso, entonces, como les digo, los que vinimos, o los que vinieron, o vinimos, a lo que son las clases, de capacitación de líderes, pues, este, estuvimos viendo, muchas cosas, pero dentro de esas cosas, ¿qué es lo que se le quedó en su corazón? Hubo muchas cosas que se dijeron, pero, una de las cosas que me gustó, que me quedé yo con ellas, las atestas de Sorey, y nunca se me olvidó, es que, un líder, no mira problemas, ¿lo oyeron los que vinieron? Un líder no mira problemas, ¿qué hace un líder? Resuelve problemas, resuelve problemas, ese no mira problemas, ese resuelve problemas, ¿cuántos dan gloria a Dios? Entonces, o sea, no es que, el que es líder, el que es llamado por Cristo, un problema, no mira como una oportunidad, para ver la gloria de Dios, para ver testimonios gloriosos, que glorifiquen el nombre del Señor, Dios quiere líderes, discípulos, Dios no quiere miembros, ni creyentes, no, Él quiere discípulos, que estén dispuestos, a seguirle, y a pagar el precio, porque nunca fue buen negocio, en cuanto a lo terrenal, seguir a Cristo, aunque hoy en día, muchos lo han tomado como negocio, pero ellos, en verdad, yo no le aseguro, que estén agarrados a Cristo, probablemente los intereses, sean otros, pero, en medio de todo, uno, pues yo me gozo, como el apóstol Pablo, porque Cristo se ha anunciado, hay unas cosas que no nos gustan, y sabemos que no están bien, pero vamos a seguir, vamos a seguir, porque Dios nos ha hecho un llamado a nosotros, ¿verdad? Dios no nos va a pedir cuentas de otros, Dios no te va a pedir cuentas de alguien más, que no sean tú y Él, lo que tú hiciste, y lo que Dios le mandó, que tú hicieras, ¿amén? Entonces, el título de este mensaje, le he puesto, trillo nuevo, lleno de dientes, trillo nuevo, lleno de dientes, ¿cuántos conocen lo que es un trillo? ¿cuántos no conocen que es un trillo? Muchos no conocen que es un trillo, bueno, en cierto modo, tienen razón, esto del trillo, ya se hizo una palabra, soledad en cierto modo, porque era un instrumento, que se usaba para apartar, lo que era el trillo de la paja, era un instrumento, que apartaba, era, de un fiel, o de ruedas, que apartaba, lo que era el trillo de la paja, y eso era el trillo, y esto es bíblico, y para esto, le voy a pedir que abriera su Biblia, ahí en el capítulo, en el libro de Isaías, Isaías 41, ¿cuántos trajeron Biblia? Si no tiene Biblia, me hace saber, para que usted pueda tener una, gloria a Dios, ¿verdad? A veces me dicen, oiga, ¿qué diferencia hay entre, entre la iglesia evangélica, y la iglesia católica? Digo, bueno, sencillo, hay muchas cosas, pero vamos a decir una de ellas, sencilla, usted va a una iglesia evangélica, evangélica, y ahí le esté mirando, a ver quién es el tronco en Biblia, o quién es no trae en Biblia, ¿verdad? Ahora va a ir a una iglesia católica, a ver es quién trae en Biblia, ¿es una diferencia, o es una diferencia? Sí, es una verdad, que no me la van a poder recortar, esto es algo que yo lo vengo, viendo, lo vengo experimentando, por muchos años, toda mi vida, pues aquí, yo creo que es difícil, que no trae Biblia, solamente el que no sabe, no sabe leer, no puede leer, o no puede ver, pero, o no se le olvidó, ¿cómo se llama el título? Trillo nuevo, lleno de dientes, si ocupan las dos cosas, que usted las sepa, porque no nomás se ocupa el trillo nuevo, se necesita que esté lleno de dientes, y para qué, Osorio va a saber, usted va a saber, usted es un trillo, y nuevo, no está lleno de mojo ahí, que no tiene, que la rueda no da vuelta, no, 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 usted va a ver, usted es un trillo nuevo, de repente, le va a dar por brillar, porque hasta ahorita, no lo ha usado el Señor muy bien, no se ha dejado usar bien, hoy, va a salir filo, hermanos, ¿cuántos da la gloria a Dios? Ya, siéntate, ya, dales, déjales, entender, ¿cuántos da la gloria a Dios?